Yo me fuera un poco a mi, yo lo pongo primero en un 8 Bien abierto, pasa abierto el mango y después fijo Baila, Brunito Bueno, también tiene unos cuantos, pipi-pipi El palabra que ahora le tengo que poner en persona que es Mi hermano me pide si puede pasar el tema Parásitos que está en Harder Than Hell Bueno, nos vemos No, 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 no